Vámonos con la segunda información que es multas por violentar toque de queda oscilan entre los mil y cien mil pesos. Violentar el toque de queda, una de las medidas impuestas por el gobierno dominicano a fin de evitar la propagación del coronavirus, conllevaría que usted pague entre mil y cien mil pesos por concepto de multas a las autoridades. A través de la aplicación virtual del Banco de Reserva, específicamente en la sección de impuestos de la Procuraduría General de la República, es posible observar los diferentes montos dependiendo el lugar donde se cometió la violación de la medida. Mírenlo ahí. Ahí están los precios. El toque de queda. Vaya a ver si usted lo lee, Santiago. No, no, son mil pesos, son un par de cifras ahí. Ya ustedes saben, guíense de ahí, ¿por dónde va la cosa? No, que eso no es así. Usted tiene que respetar, porque imagínese usted. A usted lo avisa, si usted no hizo nada el día entero. Es decir que, los que andan conchando, atención a los motoconchistas, Fesimoto, y los otros, y los otros. De primero, vamos, de primero. Le vamos a leer de primero, de primero, vamos a leerlo. Certificaciones generales, seiscientos. Espérate, lo pusieron como muy, muy... Toque de queda, personas en centro de diversión, dos mil. Si lo apean a usted en un centro de diversión. Toque de queda, centro o espacio de diversión. ¿Cómo? Cien mil. A los dueños, yo creo que... Toque de queda, fiestas privadas, son cien mil. La fiestecita privada. Autobús transportando personas, cincuenta mil. Ah, pues puede cobrar, si son cincuenta gente, puede cobrar, de a mil quinientos. Vehículo de carga, treinta mil, no es nadie. Toque de queda, gallera, cien mil. No, no, aquí están jugando gallos, hasta en los vecinos, arriba. Aquí los gallos echan donde quiera, ya. Eso no es que diga, no me diga gallera, porque nadie va a hacer una gallera. Aquí hacen un círculo, y ya. Y pasó ahí. Esos son los precios que oscilan la medida del toque de queda. Usted no puede ser tan bruto, usted tiene que quedarse en su casa. Beba en su casa, ponga un bombillo de esos que venden los chinos, de colores. Y ponga dos vecinos, y ponga usted mismo a diosquía, y hace ahí un trajeo. De los tiqui-tiqui, lo que es con azucarito. ¿Tú sabes de eso, lady? De esos tragos que son con sobrejugo. Los papi no te vayas. Te metes dos tragos de esos y te pones loco ahí, que no sabes. Y el baño te queda ahí mismo, en tu casa. No hay peligro. Invita al pai de pana, y si hay una mesa ahí ya. Y cierran todo, y están ahí fiestando. Porque antes se hacían los paris marquesinas, que eran trancados. Y ahora la gente tiene que ir a un negocio de bebedera. No, usted hace su paris, tranquilo ahí, con acceso a la cocina. Usted hace el pai de sándwich, ahí se lo venden a los muchachos. Los que tienen hambre. Señores, vámonos a una pausa y retornamos. Cuando vimos la calle hoy, cuando vimos, claro. Yo espero que estemos ready después de la pausa, porque picante, picante está el sondeo de hoy. Volvemos en breve, los sosobrosos.